Bien, tenemos el bloque económico y la venta de smartphones, superó los mil millones en el mundo. Además, Perú y Brasil están a punto de cerrar negocio de cítricos. Esto y más a continuación. Tener un smartphone se ha convertido en una necesidad. La diversidad de aplicaciones y estar conectado con todo el mundo hace que este aparato se haya posicionado en la mente de los consumidores. Según un estudio de IDC, durante el 2013 se vendieron 1.004 millones de teléfonos inteligentes en el mundo, 38.4% más que el 2012. Samsung y Nokia fueron las marcas más vendidas. Perú estaría cerrando negociaciones para el ingreso a Brasil de cítricos que produce nuestro país, señaló el Servicio de Sanidad Agraria. La institución anotó que Brasil tiene abierto gran parte de su mercado para los productos peruanos. La mandarina será el producto que más enviará al gigante de Sudamérica. Además, se espera cerrar negociaciones para el ingreso de paltas y uvas. Casi un millón y medio de peruanos ha caído en alta morosidad, pues tienen deudas vencidas por más de 120 días, informó la agencia Experian. Detalló que el nivel de mora en los bancos alcanza el 26%. Experian recomendó a los usuarios analizar su capacidad de pago antes de pedir un crédito, pues hay momentos en que no es prudente endeudarse. Bien, tenemos el tipo de cambio, el cierre, el dólar interbancario, la compra 2 soles con 80 y la venta 2 soles con 82. El dólar paralelo, la compra 2 soles con 82 y la venta 2 soles con 84. También tenemos la cotización al cierre del euro, la compra 3 soles con 83 y la venta 3 soles con 85. ¡Gracias!